Hello people, welcome to Attic-Share Star Stress Palmas arriba, palmas arriba lambda Zebra Agachus por detrás, por detrás agachate que se ve agachate que se ve como rebote ese culo como rebote ese culo como rebote ese culo Pokémon, Pokémon, Pokémon dichado eso pa'ca, pa'ca Pokémon, Pokémon, Pokémon dichado eso pa'ca, pa'ca Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva y traje el pica, 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 CIA Tuvó a los solteros con la mano bien arriba haciendo palmas, palmas Tuvó a los solteros con la mano bien arriba haciendo palmas Palmas No te miro ni te copio Tengo estilo propio A la gilada ni cabida La miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano El capo de como Golo Riva Darga Sonido Mixer Sony ¿Qué te hacía la linda vos? Pokémon Vamos a calmarlo Pikapi, Pikachu Pika, Pika, Pikachu Pika, Pika, Pika